¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a realizar a Olaf de Plastilina. Así que esperemos que te guste este video y puedas realizar esta figura en tu casa. También te invito a suscribirte en caso de que no estés suscrito y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de este canal. Y bueno, para esta figura vamos a necesitar plastilina blanca, aranjada, negra, café y azul. Herramientas, un palillo de dientes y un poco de alambre y nuestro papel aluminio. Y bueno, pues comenzamos. ¡Gracias! 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 Bueno, eso ha sido todo. Espero que te haya gustado este video y hayas podido realizar esta figura en tu casa. No olvides comentar el video, compartirlo y suscribirte para que puedas ver más videos como este. ¡Nos vemos hasta la próxima!